¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este viernes 16 de julio. Comenzamos. A partir de este viernes 16, las licencias estarán suspendidas para agentes de la PNC y miembros del Ejército en El Salvador. El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, ordenó que las licencias queden suspendidas para todo el personal de la institución policial durante 72 horas, mientras que para el personal de la Fuerza Armada no se especifica tiempo. La medida responde al incremento reciente en hechos delictivos en el país que solo el día de ayer dejó a cuatro menores de edad, estudiantes de un centro escolar asesinados en una quebrada de Aguachapá. El ministro de la Defensa, Merino Monroy, dijo este viernes que se han cometido poquito más de 3.000 homicidios en lo que va de la gestión del actual gobierno del presidente Nayibukele. Con esto definió como exitoso el Plan Control Territorial en comparación con las cifras del gobierno anterior. Merino dijo que el gobierno se había centrado en la primera fase del plan en la recuperación de territorios, pero que no era suficiente, por lo que esperan 200 millones de dólares más para la fase 2 y 3. En más información, los eventos deportivos sí podrán llevarse a cabo con público en El Salvador, según vieron a conocer el ministro de Salud, Francisco Alaví, el presidente del INDES, Yamil Bukele. El anuncio se dio durante una conferencia de prensa en la que informaron que se permitirá el ingreso de aficionados a estadios de fútbol que cuenten con las dos dosis de vacunas anti-COVID. Pero van a poder realizarlo siempre y cuando cumplan una sola indicación y es el poder tener completo su esquema de vacunación y de esta manera se van a poder presentar cumpliendo todas las normativas y todas las recomendaciones en el marco de los protocolos de bioseguridad. La medida es tomada como estrategia para incentivar a la población que aún no se ha vacunado contra el coronavirus. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mantienen retenida desde hace un mes y medio la extradición a Estados Unidos de Armando Melgar Díaz, alias Blue, un cabecilla de estructura criminal reclamado por dirigir actos de terrorismo en Virginia y en Nueva York. Los magistrados no han vuelto a dar detalles sobre el proceso que desde hace un mes y medio frenó la extradición del pandillero deportado con el argumento de que es necesario más análisis constitucional. Esto debido a que al acusado se le podría aplicar la pena de muerte y que esto no procede debido a que en El Salvador no se reconoce ese castigo, por lo que se violarían principios constitucionales, según el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, coordinador del equipo ad hoc del caso. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias por ver el video.